Hola, muy buenas tardes, coaches. Hoy quiero hablarles de los incentivos. Incentivos en el término de que tú puedes ayudar a motivar a esas personas que todavía no han tomado la decisión, hacérselo mucho más fácil. ¿Cómo? A todos nos gusta algo de regalo, algo sencillo, no tiene que ser nada complicado. Por ejemplo, ofréceles que si se unen a ti para el challenge, le vas a dar un Cup de Shekology. Estas cuestan $9 en el online office y vienen $6. Es una gran inversión y se la puedes dar una por cada challenger que se meta. Es algo sencillo, pero si tú les dices, además te voy a regalar gratis tal cosa. O otro de los incentivos que yo estoy haciendo es dándole el Pixate, el libro de cocina. ¿Por qué? Porque tienen más opciones para cocinar, más opciones para hacer más ricas comidas. Y compartir. Entonces, estos incentivos pueden ayudarte a ti a que esa persona tome la decisión. Otra de las cosas que también puedes hacer es ofrecerles una tarjeta de regalo. Regalo para cualquier lugar donde compren ellos sus vegetales. Una Publix, una tarjeta de regalo para comprarse en Food Locker. Algo que tenga que ver con deporte, salud o el brand que tú tengas. Estos incentivos te van a ayudar, pero también quiero compartir contigo las regulaciones que Beachbody tiene con referencia a los incentivos. Porque recuerda que no siempre tú puedes ofrecer todo lo que está ahí. Sin embargo, hay en la oficina en línea, tú vas a FAQs y vas a incentivos. Buscas incentivos en el 3341. También lo hay en español. ¿Pueden los entrenadores ofrecer regalos y premios como incentivos para crecer su negocio? Pues la respuesta es sí. Una de las cosas que dice aquí, pues léelo a detalle. No lo voy a mencionar a todo esto, pero que sí puede ser de 50 dólares o menos. O sea que tu tarjeta de regalo de 25 dólares está perfecto. La oferta tiene que ser limitada a 30 días o menos. Que no puedes correr esta promoción por dos meses, solamente por 30 días o menos. Y que el valor sea menor de 50 dólares. Y Offer for All New para nuevos enrolados y nuevas compras para coaches, para entrenadores, para nuevos productos. Solamente si es que es ofrecido por semana. Lean aquí, chicas y chicos, todos los detalles y empapense de lo que es. Pero te lo digo, si ofreces estos incentivos, van a ayudar mucho a tu negocio. Si tienes más preguntas, síguenos, contacta a tu coach y déjanos saber si tienes alguna pregunta. Que tengas muy buenas tardes y sigue adelante en tu negocio.